Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del Recuerdo y les traigo Super C, un juego sacado en 1990, como pueden ver ahí, para la Nintendo y que salió también para las máquinas de arcade en 1988. Vamos a darle con todo ahora y les voy a contar un poco la historia, weón, del jueguito. Vamos a jugar un player y vamos a partir. Bueno, ¿en qué trata más que toda la historia de este juego? Nuestros amigos Lance y Bills, que habían destruido las fuerzas de Red Falcon, weón, en el primer episodio que se llamaba Contra. Puta lograron destruirlo y todo el cuento ya, y pasó un año supuestamente, y puta recibieron un llamado de socorro, weón, en general, que estaba haciendo como unas pruebas, weón, en la jungla, weón, sudamericana y toda la weón. Y estos compadres fueron a ver qué les pasaba. Fue ahí entonces cuando se dieron cuenta que sus compañeros de ejército y todo ese tipo de cuestiones, estaban como infectados con la piel de color morada y todo el cuento. Como pueden ver, los monos están con la piel morada y supuestamente con los ojos ensangrentados y todo el cuento. Y no tuvieron más opción que matarlos, puta. Y bueno, ¿por qué les pasó esto? Porque supuestamente las fuerzas de Red Falcon, weón, de alguna manera, weón, en el Contra anterior, weón, siguieron vivas, manteniéndose con vida dentro de los cuerpos de los soldados, weón, de chocha. De los soldados de las fuerzas de los amigos de Contra. Así que aquí estamos, pues démosle el Contra. Ya nos mataron una vieja. Igual es un poquito complicado hablar y jugar, pero vamos a pasar igual. Oh, y sorry, dejé el mouse ahí. Vamos. Démosle nomás. Es un poco difícil el juego, pero imagino que con la Sprat Gun se nos va a facilitar un poco. Y aquí aparece un helicóptero que viene con un montón de monos dentro. Para poder matarlo hay que destruir primero todos los cañones que están fuera. Con el Sprat Gun la hacemos cortita y finalmente dispararle el corazón del helicóptero, todas las balas que tengamos y pasarla rápidamente. Es muy fácil el primer nivel. Esa ya que perdí fue puro ñoño. Lo importante en este juego es que tenemos que ir sacando varias vías, varias vías cada rato, matando a los monos, matando a los monos, todo eso. En este escenario es muy entretenido porque en este escenario va a morir el juego desde arriba. Y aquí es complicado porque el Sprat Gun no tiene mucho alcance. A ver, de repente podemos estar por acá y no llegue hasta el final. Así que bueno, vamos a tratar de pasarlo. La canción muy entretenida, los gráficos súper buenos. Bueno, ahí sacamos una vía, bacán. Ahí está la flama, no nos interesa la flama por ahora. Aunque no es mala, tiene buen alcance. Vamos a ver esta otra Sprat Gun. Tengo un problema con el emulador, o no sé si el Nintendo de la época, pero de repente cuando hay tanto elemento en pantalla, cuando disparáis con el Sprat Gun, se tienden a perder algunas balas, así que no las veo. Así que vamos a hacer todo lo posible, no es para terminarlo. Somos prop, somos el juego del recuerdo, ¿no? Para eso estamos, para terminar los juegos para ustedes. Seguimos avanzando, vamos contando en la base aquí de nuestros amigos muertos, infectados por los alienígenas de Red Falcon. Y haciéndolo imposible para poder limpiar la base de todos estos alienígenas. Vamos. Esto está en un poco complicado con estos cañones que se ponen encima de nosotros. Y seguimos avanzando, no vamos tan mal. Granada, boom. Ya, y ahí están más. Vamos. Hay que hacer un pequeño juego con las balas de los compadres. Sin miedo nomás. Avanzar. Vamos, sin miedo. Ya, vamos con todo. Aquí tenemos que hacer cagar un cañón. ¡Waah! Bueno. Esperamos que las balas de ellos tampoco tengan mucho alcance. Destruimos ambos lados acá. Y esta puerta la destruimos con todo. Y aquí rápidamente nos vamos a pasar para el lado de atrás. Y al único que le vamos a disparar va a ser a la cabeza de este tanque. Para sacar así una vida y poder matarlo. Súper bien. Esta técnica también sale en el juego de máquina de arcade. Uno se pone atrás, le dispara con todo y lo mata al telo. Quiso ser el de Nintendo, después vamos a ser el de arcade y igual lo van a ver. Así que démoslo nomás por mientras. Ya, aquí estamos en la selva. Supuestamente el llamado de socorro, bueno, era de... Estaban en América del Sur. Estaban haciendo pruebas de arma y todo ese tipo de cosas. Bueno. Ahora vamos a tener el arma más rápida. Muere. Voy con un arma, pero... Matando con todo, bueno. Debería ser imposible que me maten. Lo único que tengo que hacer es muy cuidadoso con las balas y con los enemigos sorpresas que aparecen aquí en este nivel. Porque aparecen unos compadres. Como pueden ver, dentro de la jungla aparecen unos arriba de los árboles. Y aquí con todo... ¡Uh! ¡Qué rápida la bala que me tiraron! ¡Ahí! Vamos, 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 vamos. Muérete. Murió. Buena. Menos mal. Bueno, la técnica era ponerse al final nomás. Menos mal que no nos matemos. Ahí un láser. No, no nos gusta el láser. Cuidado con ese compadre. Muy atento a las balas. Seguimos avanzando con todo nomás. En esta jungla de la muerte. Infectada de ex compañeros soldados convertidos en alienígenas. Aquí un detalle que hicieron la gente de Nintendo también que nos podíamos esconder bajo el agua y evitar las balas. Vamos con todo nomás. Muy atento a la jungla. Como Rambo. Vamos. Ya. Muchos monos. El Splat Gun está funcionando súper bien. Y ya estamos prácticamente saliendo de este infierno verde con el que nos encontramos. Aquí nos vamos a encontrar con un jefe. Hay que ser muy atento a la bala que tira. Quedarle con todo este compadre. Sugiero dispararle agachado para que le lleguen las balas. Ya. Y cuando esté por ahí nos ponemos sobre él. Vamos a tratar de que se aleje. Que dispare. Y volvemos a hacer la misma delante. Siempre esquivando esas balas. Ya. Vamos. Corremos hacia acá. Nos alejamos. Atento a la bala. Ahí le disparó. Ahí explotó. Y nos dieron otra vida más. No estamos tan mal. Ya. Esta parte del terremoto. Porque aquí va a haber un terremoto. Hay que ir con mucho cuidado. Ya. No se preocupen por la... ¿Cómo se llama? Por la... Por las cápsulas de armas que van arriba. Porque ya tenemos la mejor arma. No necesitamos otra más. Así que... Solamente saltamos para... Que el terreno se caiga. Cuidado que de repente aparecen unos compadres que no... No la vamos a comer. Porque la que tenemos nosotros está con... Está como... Está con la R que le había dicho delante. Con mucho cuidado acá. Siempre disparando hacia delante. Ya. Ya. Ahí se acabó el terremoto. Pasó lo peor. Vamos. Yo me acuerdo que antes me iba corriendo con todo. Si no hubiéramos ido bien rápido. Ya. Aquí. Nos colocamos acá. Le disparamos con toda esa hueá. Lo más rápido posible. Hay que matarla. Con que matemos uno ya estamos salvados. Ya. Estamos salvados supuestamente. Ya. Ahí murió otra. Y otra. El último. De aquí ya saltamos nomás. Y ahí le damos con todo. Bueno. La cara de loco que tengo. Estaba medio despeinado. Es que llegué y me puse a jugar nomás. Y quería hacer el jueguito del recuerdo hoy día. Para usted. Andaba entusiasmado. Y dije. Voy a jugar contra. Hace rato que no subo un juego. Así que démosle. Ahora vamos a cortar el pelo. Que estamos muy chascones. Ya. Que con mucho cuidado. Tenemos que avanzar. Estas burbujas. Tenemos que destruirlas todas rápidamente. Esperar que ya no salgan más. Y avanzar con tranquilidad. Ahora. Siempre fijándonos que no aparezca un personaje rojo. Como ese que está ahí. Que nos puede. Disparar. Y no. No. No alcancemos a lo mejor a ver la bala. Vamos. ¿Ven? Nuestra ermita hay que cuidarla. Pero como si fuera un hueso santo. Ya. Esperamos que caiga eso. Cachado. Y empezamos a subir. A tener mucho cuidado con la gente de Red Falcon. Que está ahí al acecho. Más de rápido estos cañones. Red Falcon. Más cañones. Guau. Vámonos. Vamos. 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 Márate. Bien. La misma carrera. Guau. Se me olvidaron que venían esas cuestiones. Ya. Listo. Ahí me cubrí. Más Red Falcon. Creo que salen tres por cada puerta. Y vamos. En esta parte hay que ir con mucho cuidado. No necesitamos armas. Así que no vamos a dispararle a esas weas. Hay que ir con mucho cuidado. Porque en esta parte hay como una burbuja. La única manera de matarla fácilmente. Es con nuestra spread gun. Aquí tenemos que ser rápido matando esto. Y ese otro. En esta parte me gustaba mucho la gráfica. Me gustaban los colores. Me gustaba el ambiente. La música espectacular. Está súper bien hecho este nivel. Me encantaba. Chucha. Chucha. No le puse pausa porque me iba a rascar el brazo. Vamos. Sorry. Ya vamos. Aquí ya se acabó el primer ascensor al menos. Chucha. Vamos al segundo ascensor. Nos preocupamos de estos cañones weón. Que son movibles. No podemos dejar que... Oh weón. Que mal. Puta. Eso me pasó por no matarlos rápido. Tenemos que rezar para que parezca un spread gun antes de que lleguemos arriba. Aquí creo que sale uno, ¿no? Excelente. Fue la wea más tonta haberlo tomado. Bueno. Vamos a tener que darle con todo nomás con las metrallitas. Se nos va a complicar bastante el panorama ahora que tenemos solamente esta pistolita weón. Miren. Hay juegos que dependen mucho del arma que llegue dispuesta. En este caso contra weón es bueno eso. Lo bueno es que al principio sacamos hartas vías, así que... No sirvió al menos para llegar acá arriba. Qué mal weón. Qué mala pasada. Ya. El jefe. Tenemos que tratar de distribuir uno del medio rápidamente. Vamos. Vamos. ¡Oh! ¡Al filo! Ya listo. Estamos mejor. Ya. ¡Uy! Casi. Entonces ahora tenemos que dispararle... Ir destruyendo de a uno nomás. Hay que tener mucho cuidado. Ahí murió otro. Y otro. Ahora nos quedan los dientes de acá. Ya. Ya. Ya, ya nos estaría quedando el último. Con la spread, que en esta cuestión lo hubiéramos pasado al toque. Lo importante es que no... Lo importante es que pudimos pasar el nivel. Menos mal. Menos mal. Sorry que haya perdido esas vías, weón. Como que me sorprendió. Área 5. Ya. Aquí con mucho cuidado. Como siempre, weón. Este nivel es brígido. Ahí está la metralleta esperándome. Ojalá la alcance a tomar. La alcance a tomar. Bien. Y el arma que salió arriba desapareció. Por un... Por un bug. Qué complicado eso. Esos... Esos... Esos cañones estáticos, weón. Puta, que son brígidos, weón. Te complican la vida, pero un montón. Hay que tener mucho cuidado que aparezca un mono por este lado. ¿Y aquí qué arma vamos a agarrar? Puta. Vamos, rápido, antes de que sigan saliendo monos. ¡Uy! Como todos los contras, siempre el filo y la muerte, weón. Ya, vamos. Destruimos estas rocas. Saltamos para ver si caen más. Excelente. Recuperamos una vía. No caen más rocas. No, vamos. Siempre disparando para la pantalla por si salen monos. Vamos. Ahí, aquí entramos como a otra base más. Esta parte... Me acuerdo que salen muchos monos. Esos vienen atrás. Hay que darse un tempito para matarlos de repente. Oh, eso no me acordaba para nada. Vamos. Vamos. Puta, jalar la base acá. Bueno, acá aparece un jefe en el aire. Siempre el corazón, no más el corazón. Con todo. Oh, ya es muy complicado. Tomate. Excelente. Ha sido dura la pelea. Ha sido dura la pelea. Y estamos con la última vida, weón. Ya, aquí yo creo que me van a matar, weón. Ya está como bien brige el jueguito, eh. Por favor, denme una spread gun. Denme una spread gun, please. Aquí ya vamos como entrando a la base ya secreta de los alienígenas, ya. Como al nido de la, weón. Metralleta como siempre un arma, weón. Estándar, weón. Yo me dejaría morir acá, pero, weón. Vamos a luchar hasta el final. Never surrender, never surrender. A ver, nos quedamos disparando a un puro lado fijo nomás. Vamos. Aquí uno puede sacar vía. Les voy a dar el dato. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Vamos, granada. Vamos. Estuvo cerca eso. Vamos, que se puede. Vamos, bacán. Ahí uno se puede seguir sacando hoy en todo caso. Si nos quedamos, por ejemplo, disparándole esas cositas. Después para atrás. Después íbamos a sacar vía. Ya, aquí tenemos que ser súper rápidos con el arma. Nos ponemos acá en el medio. Ya, matamos a ese mono rápidamente. Menos mal que llegamos con el spread gun. Si no, se nos hubiera complicado un poco más. Ya, y aquí íbamos a hacer lo mismo. Pero aquí íbamos a tener que hacerla, pero con todo el power. No sé, weón. Todo el power. Vamos. Vamos, weón, vamos, vamos, vamos. Ya, lo maté. Si me pongo a pensar en dispararle del ojo, weón, a la boca o matar a la serpiente que hay en el lado, cagamos. Tenemos que solamente dispararle de la cara, con todo. Si no, cagamos. Ya, vamos, bien. Vamos, súper sed. Y aquí ya estamos entrando al nido de los alienígenas, weón. Chucha. Uy, pensaba que me había comido, weón, un arma náquer. No miren estas weas que empiezan a salir por estos lados. Como otro tipo de alien, weón. Alien más extraño, weón. Cada vez se va complicando más y se va poniendo más feo el panorama. Cada vez se va poniendo más alien. Vamos, muere. Ya, otro muerto. Vamos. Siempre preocupado de la espalda porque a estos enemigos les encanta atacar por la espalda. Ya, ahí está muerto. Conchas. Pero cómo, weón. ¿Qué fue esa weá, weón? Miren, el láser. Una de las peores armas, weón, de Super C, weón. Tan bueno en otros juegos y tan malo aquí, weón. Puta, weón. A ver, espérense. Yo sé que aquí sale un arma. Ya, al menos lanza llamas. Vamos. Qué atroz, weón. Pésimo. Se me recuerda un nivel del Mario Oro, weón, en esta parte. Cuando tenía que cavar con Luigi y con Mario. En Mario 2. Fíjense que acá uno puede dejar el arma cargada, miren. Ah, pero es que no se alcanza a ver por el lag del juego. Ya vamos nomás. Vamos destruyendo hacia abajo con todo nuestro amigo Lance. Esperamos, weón, que no nos vayan a matar. Yo creo que sí nos van a matar porque esta arma no es muy buena. Mira, weón. Recojo la misma arma, weón. Ya. Quiero destruir estos weón de Alien 2. Película Alien 2. Una copia. Vamos. Bien, excelente. Ese que está allá abajo también. Nos vamos a atacar de arriba para poder... No tener problema allá abajo porque de esos capullos salen unos aliens. Vamos a cargarla. Vamos. Aquí se pone brijo. La cargamos rápidamente. La volvemos a cargar. Mueren. Ya. Hacerlo bueno. Ahora la volvemos a cargar. Vamos. Mira, no nos salió tan mala. Ojalá es que aquí no nos ayude. Vamos, con todo nomás. Excelente. Ya, llegó la hora. Aquí vamos a pelear con el templo de Doom. De aquí, con todo para arriba. La cargamos. Vamos. Vamos, la misma. Vamos. Murió. Uf. Súper concentración al máximo, güey. Buena, buena. Lo bueno es que el templo del Doom, güey. Puta, güey. No es tan fuerte, güey. Y con esta arma que teníamos, güey. Power. Y aquí estamos en el último nivel. Aquí necesitamos sí o sí el spread gun. De alguna manera. Así que tenemos que conseguirlo, güey. Son demasiados enemigos que aparecen en pantalla, güey. Y necesitamos... Nuestra arma. Vamos a cambiar la metrallita, güey. Ya. Vamos a cambiar la metrallita nomás. Yo prefiero mil veces la metrallita. Es más rápida que el lanzallamas. Tal vez el lanzallamas será poderoso, pero... Pero no puedo saltar y disparar a la vez como es la metralladora. Vamos. Spread gun, spread gun. Está la güey, güey. ¿Qué creen? ¿Que la paso o no la paso? Estamos a tres vías. Podríamos estar casi ya en el final. Vamos. Spread gun. Y el panorama se nos pone de color de rosa. Ya, no estoy ni ahí con dispararle nada más. Vamos. Miren aquí, como están encubiertos estos aliens. Ahí hay otro más. Mucho cuidado que disparan muy rápido eso. Vamos, 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 vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Buena. Ahí seguimos avanzando. Vamos con nuestro super amigo Bill. O Lance, no me acuerdo cuál era de los dos. Lance parece que es. Bill es el player 2. Chau, con esa güey. Vamos, vamos, vamos. Pretendo llegar hasta el final con todas las vías. O todo lo que me quede de vías. Vamos. Miren el techo como empieza a caer. Empiezan a salir esos fetos, güeyón. Que hay que tener mucho cuidado con los fetos. Especialmente cuando se empiezan a acumular tanto. Vamos, vamos. Hay que darse su pausa pequeña para poder disparar el ato. Imagínense si no tuviéramos el spread gun. Sería terriblemente brígido. Vamos. No me preocupo de los costados. Siempre los costados. De ahí estos fetos que no nos... Vamos. Más fetos. Más fetos, más fetos. Ay. Vamos, güeyón. Mira ese feto. Oh, feto culiao. Ah. Buena. Vamos, más fetos. Ah. Esto. Nos logramos salvar de los fetos, güeyón. Vamos a ir avanzando con todo, güeyón. A todo poder. Con nuestra super spread gun. El arma más bacán de super C. Nos defendemos por detrás, güeyón. De estos alienígenes de mierda. Y llegamos al centro del mapa. Al centro, al corazón de los alienígenas. Lo bueno es que habían convertido a nuestros amigos, güeyón. En alien, güeyón. Nos vamos a vengar al fin, güeyón. Y les vamos a meter una bala por la raja. O por los ojos. Esto es supuestamente el jefe final. Si nos ponemos a hacer show de malabar y todas las güeyas. Nos vamos a ir a la cresta. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. La técnica. Se pegan al personaje y disparan con todo para allá. Nada más. Y cuando venga una bala cerca, disparan hacia arriba. No se preocupen de eso. Nunca les va a llegar. ¿Ven? Puedo estar aquí toda la noche disparando hacia arriba y nunca me voy a chuntar. El compadre es muy chueco. Así que en diagonal, hacia arriba y hacia adelante. Y como pueden ver, muere. Me dan una vida. Y acabamos de terminar super C. Ahí está. Perfect. Fue complicado, ¿no? Bien, güeyan. Se acabó. Pensé que no lo iba a lograr. Y ahí nos vamos con nuestro amigo, güeyan. En el helicóptero, güeyan. De regreso después de haber destruido el corazón, güeyan. Del alien que estaba, güeyan. Matando a todos nuestros amigos soldados, güeyan. Y convirtiéndolo en alienígena mutante y todo ese tema, güey. Al final no tiene nada de otro mundo. Es bonito más que todo. En el sentido de que, claro, lograron unos colores de atardecer, güeyan. Con un degrade bastante pixelado, como podríamos así decirlo. Con tonalidades, güeyan, anaranjadas y rojas. Y donde nos podemos ver ahí nuestro helicóptero que nos lleva de vuelta a casa supuestamente. Y abajo muestran a los programadores. Presentado por Konami. Buen juego. Super bien. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido viendo esta super osadía, güeyan. De haber terminado Super C. Un juego no tan difícil. Que si se le pone un poco más de talento, güeyan. Lo pueden terminar perfectamente con una guía. Así que, bueno. Nos estamos viendo en el juego del recuerdo. No se pierdan el próximo episodio. Que a lo mejor viene Mega Man. Y tal vez les voy a hacer como una pequeña nota. De un evento que quiero ir a visitar por ahí. Que es de juegos de video del pasado. Ya, pues. Ya, pues. Nos estamos viendo y que bueno que les haya gustado. Y si no, manito abajo, manito arriba. Un abrazo. Que estén bien. Y si no, manito abajo. Gracias.